Los movimientos ochenteros apestan Esta guerra fiestera se ha vuelto fría Señor Daryl, Señor Sombra Ghoul Derribemos este salón 7.45 ppm, quedan 15 minutos Parkside Loop, salón de baile Estoy afuera, Parkside Loop, ¿cierto? ¡Margarita ya llegó! ¿Qué hacemos ahora? Mejor que pasara, les estamos dando una buena lección Sí, sus movimientos no tienen efectos o clausos ni nada ¡Prepárense para los movimientos finales! ¡Honiremos! ¿Charlene? Así que ningún mortal lo ha visto, ¿o sí?